Mereces un amor que te quiera despeinada Con todo y las razones que te levantan deprisa Con todo y los demonios que no te dejan dormir Mereces un amor que te haga sentir segura Que pueda comerse al mundo si camina de tu mano Que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel Mereces un amor que quiera bailar contigo Que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos Que no se aburra nunca de leer tus expresiones Mereces un amor Que te escuche cuando cantas Que te apoye en tus ridículos Que respete que eres libre Que te acompañe en tu vuelo Y que no le asuste caer Mereces un amor Que se lleve las mentiras Que te traiga la ilusión El café Y la poesía Mereces un amor 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 Mereces un amor